Philips presenta lo más grande en televisores chicos, nuevo TX-12... El super portátil de la casa, para llevarlo a todas partes. Y ver los programas que yo quiero. El nuevo televisor Philips tiene encendido rápido y... Y no pesa nada. Funciona a corriente y a batería. Además tiene botonero para cambiar los canales. Y se puede mirar hacia el auto. A partir de este momento... TX-12, con su exclusivo Selectronic. Philips, lo mejor en imagen y sonido. 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 Philips, lo mejor en imagen y sonido.